Música Ya son dos años, viste Ya son dos años que yo prácticamente soñaba con llegar a este momento Cuando pase el tiempo, después de hacer ya Creo que 50 videos del Falcon Uno va cambiando un poquito, viste Ahora, cuando hay cosas tan importantes como poner un motor Como cosas importantes, me gusta estar en silencio Y no comentar tanto Porque está bien que estamos acá para divertirnos todo Pero bueno, también hay que concentrarse, viste Concentrarse para no cometer errores Para después no lamentarse Son partes tan importantes las que estoy haciendo ahora Que me cuesta hablar y aparte más de lo que ustedes pueden ver Yo no les voy a explicar, o sea Música El mono con la mano en el moto por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!